Hay una aclamación de los Frente Amplistas y las Frente Amplistas. Y bueno, en esta oportunidad... ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! Como te decía, por acá nos encontramos con Gabriela Rodríguez. Bueno, una gran dirigente de lo que es el Espacio 609, el MPP, Movimiento de Participación Popular. Gabi, ¿cómo estás viviendo estas elecciones? Una felicidad inmensa, la verdad. Mirá, me fui tempranito para mi pueblo, para Sarandí Grande, a ver el circuito. Es casi imposible hablar porque acá hay un festejo, ven y les cuento, divino, estos años no lo vivimos. Y bueno, en realidad, a mí me encantan las elecciones. O sea, me parece un día para festejar la democracia. Ojalá nunca nos falte, más allá de quién gane. Pero bueno, coincide que ganó nuestro candidato. Así que muy felices de que, bueno, de que Yamandú sea el precandidato a la presidencia de todos los uruguayos y todas las uruguayas. Ahora vamos a esperar la fórmula, que imagino que Carolina ya estará dando el sí. Y bueno, tenemos una fórmula divina, una fórmula hermosa. Yamandú-Carolina, o sea, ¿qué más queremos? Era lo que deseábamos, o sea que, arriba, arriba. Gabi, te pregunto, ¿qué te dicen estos primeros números que están apareciendo? Que el Frente Amplio, que se dice 445.000, el Partido Nacional unos 325.000, el Partido Colorado unos 100.000. Bueno, pero en comparación con las del 2019, que bueno, que el Frente Amplio había votado aproximadamente 225.000 y ahora, bueno, superó con creces. Esto es una belleza, una hermosura, saber que en realidad la gente, no por ganar, porque esto no es revanchismo, a ver, esto es lo que significa que la gente está pensando en que tenemos que volver, lo que cantan los compañeros y las compañeras. Que el Frente Amplio es necesario para traer al territorio todas las políticas públicas necesarias para todos los uruguayos y todas las uruguayas, no algunos privilegiados. Ya no más en Malla de Oro, ni la Malla de Oro. Ahora es para todos, porque el Frente gobierna para todos y todas. Y en lo departamental, bueno, el Frente Amplio en el 2019 había votado aproximadamente unos 3.890 votos. ¿Qué esperás para estas elecciones? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Si va a votar igual? ¿Va a votar un poco menos? ¿Va a votar más? ¿Vos decís de estas internas ahora? Yo no he mirado números, Brian. De verdad, que salí de un circuito y me vine para acá. O sea, yo creo que va a votar más. O sea, siempre cuando a nivel nacional baja un poco al territorio, ojalá también los floridenses y las floridenses se den cuenta de esto que estamos hablando y que realmente se den cuenta que no se puede continuar así, que ya no puede ser el gobierno de la 62 y solamente dar lo que se merece la gente, toda, no solamente algunos privilegiados, como te decía, a nivel nacional. O sea, lo que es a nivel nacional pasa lo mismo acá en la departamental. O sea, que ojalá el Frente Amplio sobrepase los votos, mismo sobre todo, que tuvimos en las elecciones anteriores. Pero esto es una felicidad inmensa. Yo ya no sé ni qué decirte. Estoy muy feliz. Che, Gaby, ¿tuviste alguna cabala para hoy? Bueno, llevar mi bandera del Frente a Sarandí Grande en mi auto. Viajar sola por primera vez. Salí en ruta y de noche. Y bueno, para mí eso fue como una cabala y creo que eso también, no sé, es como que me dio suerte todo. Viajé solita, de noche, nunca había bajado en ruta solita. Esa, digamos, que es la cabala. ¿Decís que terminamos este domingo con una fórmula? Sí, claro, yo creo que sí, por supuesto. ¿Y con qué fórmula, eh? No sé si alguna vez en la historia, porque yo, obviamente, amo a Pepe, pero creo que esta fórmula es la ganadora. Sí, señores y señores, es la ganadora. Llaman tú Carolina Orth. Carolina Cose. Gaby, te dejamos que sigas disfrutando junto a los Frente Amplio. Hasta arriba. Chau, chau. Muy bien, ahí estaba la palabra de Gabriela Rodríguez, dirigente de lo que es el Movimiento de Participación Popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!